Hace una semana hice una encuesta en la sección de la comunidad para saber qué Epic vs queríais ver esta semana. Si te gustaría escoger próximos enfrentamientos, entonces permanece al tanto de todo lo que publico por allí y en las redes sociales. En esta oportunidad te pediré que me acompañes a ver el duelo de Son Goku vs Saitama. Si deseas saber quién es el guerrero más poderoso, deberás quedarte hasta el final del vídeo para descubrirlo. Dicho esto, comencemos. A la derecha del campo puedes observar a Kakarot, mejor conocido como Son Goku. Él es el protagonista del manga y anime Dragon Ball, el cual fue creado por Akira Toriyama. Goku es uno de los pocos Saiyans que sobrevivieron a la destrucción total del planeta Vegeta. Él es el líder de los guerreros Z a pesar de no considerarse así un héroe. Además, con el tiempo se ha convertido en el mayor defensor de la Tierra. Ha logrado mantener a salvo el universo 7 de la destrucción en innumerables ocasiones. A la izquierda del campo puedes observar a Saitama, mejor conocido como Calvo con Capa. Él es el protagonista del webcomic japonés One Punch Man, el cual fue creado por One. Saitama es un héroe que vive en una crisis existencial, ya que ahora es demasiado poderoso. De hecho, es capaz de derrotar a sus oponentes de un solo golpe, por lo cual encuentra aburridas y sin emoción sus batallas. Él pertenece a la asociación de héroes y actualmente se encuentra en la clase A. Ostenta el rango 39 y tiene la tarea de defender Ciudad Z contra los Kaijin. Después de escuchar esto, ¿tienes idea de quién resultaría vencedor? ¿One Punch Man o Dragon Ball? Es hora de comenzar con este Epic Versus. Primer Round, Poderes y Habilidades Goku es un experto en artes marciales, especialmente bajo el estilo de la Escuela Tortuga. Seguramente ya sabes que él es un prodigio, porque ha logrado aprender técnicas y niveles de fuerza que a otros individuos le tomaría tiempo adquirir. Lo cierto es que Son Goku ha logrado leer los movimientos de sus oponentes al punto de acostumbrarse a sus ataques y velocidades. De hecho, él suele reservar grandes cantidades de fuerza con tal de ahorrar energía. Sin embargo, también ha liberado todo su poder cuando lanza un poderoso ataque físico. Además, lo has visto en las diferentes transformaciones Saiyan, las cuales le permiten sobrepasar su fuerza aunque reciba mucho daño o heridas mortales. Tampoco puedes olvidar que Goku al ser un extraterrestre posee sentidos mejorados, lo que mejora aún más sus modos de combate. El cuerpo de Goku es mucho más resistente que el de los seres humanos, siendo esencialmente invulnerable a todas las armas fabricadas por los terrestres. Sin embargo, otros seres tan poderosos como él pueden herirle o matarlo. Comparado con la mayoría de los humanos, incluidos aquellos entrenados en las artes del Ki, Son Goku posee mucha fuerza, velocidad y resistencia. Lo has visto destruir montañas, islas e incluso dañar en gran medida planetas enteros. Con respecto a su velocidad, ella es superior a la de la luz, especialmente cuando es Super Saiyan. Pero cuando llegó a convertirse en Super Saiyan Dios, su poder es suficiente para crear unas ondas de choque que pueden sentirse en todo el universo, lo cual causaría daños incalculables y destruiría muchos cuerpos celestes. De hecho, no debería sorprenderte que en este punto, 4 golpes entre Bill y Goku son suficientes para destruir completamente el universo. Por otra parte, se encuentra Saitama. Él posee una enorme fuerza física tan grande que derrota sin esfuerzo a monstruos y villanos muy poderosos con un solo golpe. También puede destruir edificios y rascacielos con el contacto. Sin embargo, él es capaz de controlar la fuerza de sus ataques, aunque en ocasiones causa una devastación masiva. Como pudiste ver, en una ocasión, Saitama se movió a velocidades hipersónicas. Después de todo, su gran rapidez y reflejo son otras de sus habilidades. Incluso ha corrido con facilidad hacia abajo de un edificio. Además, sus sentidos naturales están muy desarrollados y él puede detectar y distinguir enemigos a una enorme distancia. Otro dato que no te debería sorprender es que él no se cansa al luchar. Incluso cuando soltó un golpe más poderoso, él no mostró signos de fatiga. También es inmune a todo tipo de ataques o armas de destrucción masiva o planetaria. Ni siquiera ataques psíquicos o mágicos han demostrado ser peligrosos para él. Seguramente recuerdas cuando sobrevivió a una atmósfera extremadamente peligrosa o cuando la gravedad de un agujero negro no resultó ser un problema para él. Sin embargo, la habilidad que lo hace resaltar es su experiencia en el combate mano a mano. Aunque usa movimientos básicos de combate y técnicas de lucha callejera, posee una excelente conciencia del campo de batalla. De hecho, es capaz de leer los movimientos de guerreros altamente calificados. Segundo round, técnicas y modos de combate. Probablemente, la técnica que más conozcas de Son Goku es su Kamehameha. Con ella, expulsa de sus manos un poderoso y largo estallido de energía azul. Desde que la dominó, ha mejorado esta técnica y ha desarrollado nuevas variaciones de ella. Además, posee el Kaioken. Con él multiplica la potencia de sus capacidades y técnicas. Recientemente, lo viste usarlo para controlar su energía para llegar a la forma divina y mentalmente más calmada del Super Saiyan Blue. Entre las más poderosas se encuentra la Genki Dama. Seguramente has visto como con ella canaliza el ki de todas las fuentes de vida a su alrededor y lo enfoca todo en una sola bola de energía. También has observado el puño del dragón. Con él, ha generado este mítico ser de color dorado. Con esta técnica, ataca y atrapa al objetivo antes de estallar en una gran explosión. La ola de contención del mal es una técnica que une a un objetivo en un torrente de energía verde antes de ser guiado a un contenedor que ejercerá como prisión. Otra muy popular es el Ultra Instinto. Con él reacciona instintivamente e instantáneamente ante cualquier amenaza de la manera más efectiva posible. Con respecto a Saitama, se puede decir que posee dos modos de combate. El primero que has observado usar es la serie normal. Este consiste en técnicas en las que no hace ningún esfuerzo al atacar. A pesar de que sus ataques son flojos en este estilo, la mayoría de oponentes son vencidos fácilmente debido a la fuerza y velocidad de Saitama. La segunda que le verás usar es la serie seria. Esta técnica es tremendamente poderosa. Entre los movimientos que destacan está el Serious Punch, un rayo capaz de destruir todo un planeta. Además, fue lo suficientemente potente para dividir las nubes a escala global. Incluso desintegró por completo al 100 pies anciano. También se encuentran los saltos laterales serios consecutivos. Estos le permiten crear una multitud de imágenes secundarias y crear una onda de choques. Probablemente, uno de los que te parecerá más asombroso es el volteo de mesa serio. Con él, entierra sus dedos en el suelo y de un lanzamiento voltea todo el campo de batalla. De esta forma lanza los escombros y sus oponentes por los aires. La fuerza es tal que altera el sentido del equilibrio de quienes sean blancos de esta técnica. Veredicto final Si has llegado hasta aquí, has notado que Goku y Saitama son héroes realmente poderosos. De hecho, se encuentran entre los personajes más fuertes de sus propios universos. Por su parte, Saitama puede derribar a toda clase de villanos con un solo golpe, mientras que Goku puede incrementar su poder con múltiples transformaciones. Aunque las batallas de One Punch Man sean más impresionantes, eso no quiere decir que los enemigos de Saitama son más fuertes que los de Goku. Personalmente opino que Vegeta es mucho más poderoso que Lord, Boros. Yo considero que todos los poderes que ha mostrado Saitama hasta el momento lo colocan en una posición cercana al Goku de la saga de Freezer. Obviamente sin el Saiyan, Saitama podría considerarse como uno de los pocos personajes que le hace peso a Kakarot fuera de la serie. Sin embargo, Goku es más rápido que la luz y tiene una enorme cantidad de superpoderes que podría considerarlo un dios por sus propios méritos. Por este motivo, el vencedor de este Epic Versus es Kakarot. Sin embargo, déjame en la caja de comentarios quién consideras que debería ganar y qué características tomarías en cuenta. ¿A quién prefieres? ¿A Saitama o a Son Goku? No olvidéis seguirme en redes sociales para estar al tanto de los próximos Epic Versus. ¡Suscríbete al canal!